El decreto del presidente establece una suspensión parcial del César Fuego en la región de suroccidente, especialmente en el sur del Valle, zonas del Cauca y de Nariño. Eso significa que la mesa continúa, la programación convenida continúa y por supuesto tiene que afrontarse la crisis por los hechos gravísimos que se han presentado en el departamento del Cauca y especialmente en la región de Toribío, donde continúan los disparos en contra de la población civil en una situación inaceptable desde el punto de vista de cualquier consideración con cese o sin cese al juego. De modo que se trata de recomponer el estricto cumplimiento del respeto a la población civil y por eso la agenda de la mesa se mantiene, la convocatoria a la reunión del 8 de abril en el Caguán se mantiene y ojalá una sesión extraordinaria de las dos delegaciones para que se resuelvan las dificultades actuales.